¡Suscríbete! 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 El canto equilibrista, nuestra mejor artista, con vicios de cantor, ya ves. A mí y a buenos aires, nos falta siempre el aire, cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día en que cantaste, conmigo me agarré en su vida. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena, que malena lo cantó. Canta que Juárez te condena, al lastimar tu pena, es un largo bando de hoy. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que el gordo, desde el cielo, debajo de tu almuerzo, un verso, te dejó. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! El invierno, el invierno de 20, hablemos con más tango, macho. Y ahora nos vamos a motuanismo pobre. Así que si querés, ha entrado tampoco. Acá, a 20 metros, se viene Garúa.